La justicia, libertad y el derecho Respetar a las mujeres en toda la humanidad Los invitamos a toditas las mujeres Y organizarnos y encarzar nuestros derechos Como hicieron Soledad, Murcia y Aurora Unidas construiremos un futuro mejor Oigan hermanas de mi patria mexicana Unamos voces y luchemos con valor Como hicieron Soledad, Murcia y Aurora María Luisa y la compañera Lucha Y como lo hizo compañera Guadalupe La vida entregaron por derecho a igualdad La vida entregaron por derecho a igualdad Como yo no sé bien hablar en español y no sé leer, no sé escribir, ¿por qué? Por causa de los patrones, lo tenía como animal y las muchachas ya no quieren ir a trabajar, ya no quieren ir a trabajar porque ya lo vio el patrón que es malo. Pero llegó un día que el patrón lo ordenó su gente para que lo vayan a agarrar los papás después de las muchachas, para que lo puedan violar. Los viejitos lo metieron en una red y lo colgaron en el palo para que así lo puedan violar a las muchachas. Así lo hacían los patrones esos. Ya solo vio que lo violaron las muchachas. Todas las muchachas, no solo uno, dos, tengo cuantas muchachas tienen que pasar en su mano. Antes las muchachas cazaban obligadamente. Ellas no elegían a su pareja. En el papá tomaba la decisión cuando alguien llegaba a pedir, el papá hacía el trato. La cazaba obligadamente sin el consigniento de la muchacha. Muchas veces cuando un muchacho pedía casar con una muchacha, ella tenía que ser primero amante del patrón y el papá no podía decir nada porque era su patrón. Después de un tiempo, el patrón ya la dejaba con el muchacho, por eso muchos de los hijos que tenían las mujeres eran del patrón. Antes de ZLN, estaban muy maltratados los hombres y las mujeres por el patrón. No había respeto a las mujeres, no nos tomaba en cuenta por ser mujeres. Decían que solo los hombres tienen derecho hasta nuestros padres. Nos decían que nosotros como mujeres no valemos nada. Nos taparon nuestros derechos. Antes, cuando no había la organización, no teníamos libertad para salir a participar ni derechos a tener cargo. Si participábamos en las reuniones, los hombres se burlaban de las mujeres y decían que no sabíamos hablar, no teníamos derecho ni salir a la calle. Estábamos encerradas en nuestras casas. Las mujeres solo trabajaban en la cocina y cuidar a los hijos y a los animales. Fuimos muy burladas por los hombres, maltratadas, golpeadas, humilladas. No nos tomaban en cuenta como mujeres. Sufríamos muchas violencias domésticas e intrafamiliar, abuso sexual, violencia física. Antes, las mujeres sufrían por los maridos cuando se emborrachaban, recibían golpes, abusos y el desprecio. Además, lo poco dinero que conseguían las mujeres, los hombres solo gastaban por el trago. Cuando sucede eso, la mujer no puede decir nada. No puede protestar, aunque no está de acuerdo. Durante muchos años, nunca tuvieron escuelas para aprender a leer y a escribir como personas. Aunque después ya hubo escuelas en algunas comunidades indígenas, pero tampoco enseñaban bien los maestros. Además, las mujeres nunca tuvimos el derecho de ir a la escuela. Solo los mandaban los varones. Por eso, nuestras mamás y la mayoría de las mujeres no saben nada de escribir. Mucho menos pueden hablar el español. Sus trabajos solo fueron la esclavitud y el maltrato de los patrones y de los hombres. ¡Gracias! 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 necesaria nuestra participación y nos explicaron que nosotras también podemos opinar, podemos hablar y podemos hacer los trabajos. A nosotras y con nuestros compañeros nos sorprendió mucho porque durante muchos años nos han enseñado solo a obedecer y a escuchar. Además nos han enseñado solo estar en la casa. También nos dijeron que la mujer tiene el derecho en todos los niveles de trabajo. Ahí entendimos entonces que no es cierto como nos enseñaron durante muchos años que la mujer no vale nuestra palabra, no valemos ante la sociedad. A nosotras y los hombres nos costó creerlo como si estuviéramos soñando porque todos y todas están metidos en nuestra cabeza que la mujer solo debe obedecer todo. Pero los primeros compañeros nos siguieron explicando muchas cosas. Allí poco a poco fuimos entendiendo. Allí empezamos a participar un poco lo que pudimos, pero costaba mucho hacerlo porque no es costumbre. Allí poco a poco fuimos formando algunos carlos como representantes y coordinadoras. Fuimos organizando algunos trabajos colectivos de las mujeres. Nuestras representantes nos empezó a organizar para entender y conocer cuáles son nuestros sufrimientos como mujeres. O sea, compartieron sus conocimientos. Ahí nos dimos cuenta cómo sufrimos por ser mujer, por ser indígena y por ser pobres. Compañeras, les vamos a platicar las experiencias que hemos aprendido en el Ejército Zapatista de Televigración Nacional. Antes del 94, muchas compañeras subieron a la montaña para prepararse como insurgentes, para enfrentar al enemigo. Cuando nos integramos, tuvimos que dejar nuestra familia, nuestras casas, todo. Estando a nuestras compañeras y compañeros insurgentes, se cambió nuestra forma de vivir. Estando en la montaña, aprendimos muchas cosas. Si no sabíamos leer y escribir, hablar la castilla, nos enseñaban a los otros compañeros. Todo lo que no aprendimos en nuestra casa, ahí aprendimos todo en la montaña. Estando como insurgente, es nuestra obligación, aprender todo tipo de trabajos. Nos dan entrenamiento como manejar una arma, aprendemos a disparar cualquier tipo de armas y portar cualquier tipo de armas. También aprendimos lo político, militar y cultural. Cuando ya éramos bastante, o cuando ya estábamos organizados, en todos los niveles de trabajo, nosotras también como mujeres, nos decidimos junto con los hombres a declarar la guerra contra los malos gobiernos y contra el Ejército. Porque nunca nos escuchó, porque ya estamos cansados de tanta explotación, de tanta injusticia, de tanta muerte de nuestros hijos. Y nos dimos cuenta, si no declaramos la guerra, nos moriremos de hambre y de pobreza con nuestros hijos. Por eso, el primero de enero de 1994, nos levantamos el arma contra el olvido, contra el mal gobierno y su ejército opresor. Junto con nuestros compañeros, dijimos, ya basta hasta que llegamos. Y dijimos también, que nosotros los indígenas, aquí estamos en pie de lucha, hombres y mujeres. El primero de enero de 1994, muchas compañeras insurgentes y milicianas fueron y entraron a pelear con el enemigo. No tuvieron miedo, porque los enemigos quieren las mejores armas modernas, aviones militares para bombardear, con buenos equipos militares. Pero nosotras, como indígenas, fuimos a pelear con palo, con un machete en la mano. Pero, nosotros, sabemos por qué fuimos a pelear, no para ganar dinero, porque nos dimos cuenta que solo nos quedaba ese camino. Por eso, el primero de enero de 1994, no tuvimos miedo de enfrentar al enemigo. Porque ya sabíamos que sí, vamos a morir de enfermedades curables o de hambre. Por eso, nos decidimos a enfrentar con el enemigo. Más vale morir peleando que morir de hambre y de enfermedades curables. Por favor, acompáñenme. Llevas tu vientre preñado de cariño, cantas y rezas y ruedas. La Vía Campesina entrega nuestro más caluroso saludo de hermana, de hermano, de solidaridad a este primer encuentro de las mujeres zapatistas. La Vía Campesina, globalicemos la lucha, sembremos la esperanza, la lucha por la tierra, en todo el mundo avanza la Vía. Globalizamos la lucha, globalizamos la esperanza, globalizamos la lucha, globalizamos la esperanza. Muchas gracias. Zapata vive, Zapata vive y vive, la lucha sigue, sigue. les enseñamos a nuestras hijas e hijos, a no robarle dinero al pueblo de México. Y no hacerle trampas, mañas para tener cantidades de dinero. Les enseñamos que estamos luchando para sobrevivir de este mal sistema junto con el pueblo de México y el mundo. Estamos enseñando cómo estamos ejerciendo nuestra autonomía, cómo gobernarnos. También enseñamos a nuestros jóvenes a recibir cargos o trabajos de nuestros pueblos, en nuestras regiones y a nivel zona. Los educamos a no recibir sueldos o dinero en los diferentes trabajos que desempeñamos. Nosotras, las zapatistas, hacemos el trabajo por conciencia porque vemos y sentimos el sufrimiento de las comunidades. No estamos buscando un puesto para beneficio personal. Como mamás, les enseñamos que las niñas y los niños tienen los mismos derechos, las mismas capacidades de hacer trabajos civiles, políticos y militares dentro de nuestro ejército zapatista de liberación nacional. Nosotras, como madres, educamos con que sí sabemos luchar, sabemos dirigir, sabemos organizar. Y aquí lo estamos demostrando con ustedes, hermanas indígenas y no indígenas de nuestro México y nuestro mundo. Todas estamos luchando para cambiar nuestra forma de vida, tanto en México como en el mundo. Donde todas, donde todas y todos tengamos la libertad de vivir en libertad y convertirnos en un nuevo mundo. Donde quejamos las nuevas mujeres y nuevos hombres. Nosotras, como mamás zapatistas, sufrimos juntos con nuestras hijas las agresiones del mal gobierno, sus desalojos con helicópteros. Estamos rodeados de soldados, policías, paramilitares en nuestras tierras, en nuestras comunidades, en nuestras tierras recuperadas, que se recuperó en el levantamiento que se hizo en el año de 1994. El mal gobierno tiene patrullajes militares en nuestras montañas. Siempre andamos en peligro por el mal gobierno y el mal sistema. ASIC quiere callarnos, pero ya no nos callará jamás. Somos muchas madres que vamos a seguir hablando en todas partes del mundo para enseñarles a nuestros hijos e hijas que la lucha zapatista es nuestra esperanza de vida para el futuro de todas, en el pueblo, en las regiones, municipios y en el estado del país y en todo el mundo entero. Donde quepamos todas con un pan en la mano cada día y donde los hijos e hijas podamos andar libremente sin preocupaciones de que el mal gobierno nos torture, secuestre, encarcele o nos desaparezca. ¡Gracias! 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 a otras. Muchas compañeras ya están participando como promotoras de educación, salud, agroecología, comisiones de mujeres y encargos de autoridad. Las que somos madres de familia estamos enseñando a nuestras hijas e hijos de cómo se van a organizar. Algunas hijas que tenemos ya están participando en algunas áreas de trabajo. Por eso vemos que hubo muchos cambios de cómo era antes. Pero nosotros como bases de apoyo vemos que falta mucha nuestra participación como debe ser. Porque cada uno de los trabajos que hemos realizado siempre hemos encontrado problemas y obstáculos. Pero aquí vamos a ser sinceras en decirlo. Porque muchas veces cuando encontramos problemas ha habido compañeras que no han podido resistir o no han podido quitar de la cabeza la mala idea que nos han dado desde que crecimos. Por eso en cualquier problema que se atraviesa hay mujeres que con eso abandonaron sus trabajos. Además, en nuestros pueblos donde venimos nosotras todavía no hay dejar, no muy dejan salir nuestros maridos. Solo nos dicen que tenemos muchos trabajos en la casa, que nuestro trabajo es cuidar a los niños, cuidar a los animales, que esto quiere decir que los hombres falta para que entiendan la importancia de la participación de las mujeres. Pero esperamos que poco a poco vayan entendiendo esos compañeros, que es necesario la participación como mujeres bases de apoyo. Pero para lograr esto se necesita más participación de nosotros. Pero ya no solas las mujeres zapatistas, sino que se necesita la participación de todas y todos las que somos de abajo. Lo que deseamos vivir con justicia y dignidad. También, nosotros como mujeres bases de apoyo zapatistas, seguimos y seguiremos avanzando nuestra lucha hasta lograr lo que queremos. Pero también le pedimos a todas las mujeres de México y del mundo que sigan organizando y luchando por un mundo nuevo donde quepamos todos. Para que nuestros hijos e hijas puedan vivir un mundo diferente. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, gracias por escuchar nuestras sencillas palabras y esperamos que haya entendido un poco lo que pudimos explicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Básenco vive, la luz sigue, la luz sigue. ¡La lucha libre! ¡Y un paso atrás, compañeros! ¡Y más felices aún de poder, en este momento, trazar esta aproximación con el movimiento de zapatistas de México! ¡Y ahora estamos aún más contentas que podemos hacer este acercamiento ahora con el movimiento zapatista en México! ¡Y ahora estamos luchando para mejorar la posición de las mujeres y la calidad de nuestra vida! Entonces, ¿es mucha fuerza que tengo aquí con ustedes? ¡Yo tomo mucha fuerza con ustedes! ¡Espero que puedo dar eso a mis camaradas franceses y europeas! ¡Espero que yo pueda transmitir eso a mis camaradas franceses y europeos! ¡Es una lucha demasiado importante para dejarla! ¡No podemos cansarnos! ¡No podemos dejarla! ¡Pues hay que construir también una alianza internacional! ¡Una alianza nacional y internacional! ¡Con las organizaciones campesinas, indígenas y negros! ¡Con todos los que tenemos problemas a nivel mundial! ¡Viva la Comandante Ramona! ¡Viva! ¡Muera el capitalismo! ¡Muera! ¡Viva la otra campaña! ¡Viva! ¡Viva la Sexta Internacional! ¡Viva! ¡Viva las diferentes luchas de mujeres en el mundo! ¡Viva! ¡Viva nuestro primer encuentro de mujeres zapatistas y mujeres del mundo! ¡Viva! Les agradezco mucho, compañeras, por haber llegado en este lugar. Nosotras estamos muy contentas y orgullosas por haber llegado con nosotras. nosotras estamos organizando más, porque nosotras como mujeres ya no queremos la explotación, ya no queremos la humillación, ya no queremos el maltrato de los malos gobernantes. nosotras como mujeres somos de diferentes colores, pero no importa, compañeras. tenemos el valor para luchar para luchar para derrotar los malos gobernantes. Y eso es todo, mis palabras, compañeras. Y eso es todo, mis palabras, compañeras. ¡Viva! 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 Tú tienes derecho a decidir, tú tienes Derecha ser feliz. Gracias, compañero.